Siento melancolía, nostalgia, alegría Vivir con pena, con calma o con epifanías Siento melancolía, nostalgia, alegría Vivir con pena, con calma o con epifanías A pesar de todos los males he logrado ser bien firme Con amigos, personas que quiero mis bienes tangibles No encuentro diversión a la vida si no es contigo No pillo el sabor al amor porque perdí el sentido Desechos en mi mente con nombres en específico Un arma en mi mano por si el duende ataca al científico La música es mi ciencia, conciencia me aporte Me paso por el forre, por los kiwi, tu crítica torpe Soy talentoso, más bien cantante Amigo de las pistas, stripper del versandante Lúcido, caminante, escritor viejo atarrante De los versos provocados por su depresión constante Escribirte amor suele ser mejor que masturbarte Cualquiera puede dejarte, más nadie va a recitarte Los versos que te traigo incluso le pongo romero Romeo es una alpargata porque el guano era rebelio Perdí muchas cosas en lo que fue mi trayecto Pero no las ganas de poder hacer más de un proyecto Confieso entre las letras que te extraño y a un proyecto Tu pelo negro, tu cruz y tus ojos de infierno Si me vieras no me reconocerías Ahora se murieron esos sentimientos que tenía Aún no me he pensado cuánto más me quedaría Solo si se alejan los que siempre cerca yo tenía Entre las hojas de otoño y la nieve del invierno Tratando de buscarte hasta en las puertas del infierno Vida, me hiciste pesado, malpensado y pesimista Quiero mi hamaca con maca pa' ser objeto Siento melancolía, nostalgia, alegría Vivir con penas, con calma o con epifanías Estoy con Raymond Carver en su catedral con LTE Viendo a Harold escribiendo cómo leer y por qué Siento melancolía, nostalgia, alegría Vivir con penas, con calma o con epifanías Siento melancolía, nostalgia, alegría Vivir con penas, con calma o con epifanías Vivir con penas, con calma o con epifanías ¡Gracias! 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 Gracias.